Todo cambia. En esencia, eso es la magia. Transformación, creación, destrucción. Sin embargo, pese a que la dominaba, nunca imaginé cuánto me afectaría el cambio. Las cosas en las que creía y las que defendía. Crecí en Kultiras. Pero al descubrir mi talento para la magia, decidí estudiar con el archimago Antónidas en Dalarán. ¿Por qué estás siendo tan difícil? Deja que sea tu aprendiz, por favor. Me temo que no tengo tiempo para eso. Te demostraré lo que valgo. Este ha impresionado hasta a mi padre, y eso que jamás sonríe por nada. Se te da muy bien. Aquí hay muchos magos con talento que pueden ayudarte. Pero quiero que seas tú. Eres el mejor. Bueno, supongo que tienes razón. ¿Por qué no le pides a aquel tuzad que te instruya? A él no. Me pone los pelos de punta. Centrévolos en el tema que nos ocupa. Mi trabajo con el Kirin Tor me tiene ocupado. Estamos en guerra contra los orcos, y eso monopoliza mi atención. La verdad es que sí noto algo especial en ti, señorita Jaina. Aquí tienes material avanzado. Tienes mucho que aprender. ¡Ajá! Perdón, señorita Jaina. Seguro que con el tiempo serás una magnífica maga. ¡Oh, muy bien, señorita Jaina! Me has convencido. No se me ocurre nadie mejor para ser mi aprendiz. ¿En serio? ¡Gracias! Antónidas era un profesor amable y capacitado. Avancé mucho más de lo que había soñado. Pero también aumentó la presión. Lady valiente, ¿me harías una demostración de tus estudios? Sin duda alguna, Alteza. Puedes llamarme Kael. Ah, vale. Aún me acuerdo de cuando prendías fuego a los libros por accidente. Mejor no hablemos de eso. Sigues prefiriendo la magia de Escarcha, pues lo mío es el fuego. Solo intento no quemar más libros. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tiene sentido! Mmm, encantadora. Ser príncipe es una gran carga, pero alguien debe soportarla. Mi patria es de una belleza incomparable, aunque lo sería aún más con tu presencia. Me encanta cuando los humanos no se acobardan ante mí. ¡Ahí va un truquito! ¿Te he impresionado? ¡Observa! Es una lástima que esto acabe así. Había oído cosas maravillosas sobre ti. Tu progreso me impresiona, Jaina. Algún día tenemos que ir juntos a Lunargenta. Te lo agradezco. Pero mi sitio ahora está aquí, en Dalarán. No podía confesarle a Kaelzas que había otro príncipe al que amaba, Arthas. Acabábamos de volver a vernos cuando una plaga se extendió por Lordaeron. Investigamos juntos. Pero cuanto más avanzábamos, más evidente se hacía que lo estaba perdiendo. Me preocupa, Arthas. Últimamente no te reconozco. ¿No crees que ya tengo suficiente para que encima me acuses? No te estoy acusando de nada. No hace falta que me ataques. Tú has comenzado esto. Lo zanjaremos peleando. Eres un hombre de fe. No deberías odiar al enemigo con tanto fervor. Hablas igual que Uther. A Uther le importas. Y a mí. Lucharé por mi reino. Es lo que el pueblo espera de mí. Lo sé. Pero puede que el uso de la fuerza no sea la solución a esta plaga. Eso no va a funcionar otra vez. No soporto discutir así. Debemos llevarnos bien, Jaina. Nuestro futuro depende de ello. Esta plaga es lo peor que he visto. Lordaeron está al borde de la destrucción. Entiende mi situación. Estoy bajo mucha presión. Nadie lo comprende. Parte de mí sabe que tienes razón. Pero no veo otra forma. Lo siento. Cuando esto acabe, todo volverá a la normalidad. Te lo prometo. Si tú lo dices. La oscuridad que sentía en Arthas era obra de demonios. Habían pervertido su alma para transformarlo en el rey exánime. Y cumplió su voluntad. Aterrorizó su antiguo reino. Antónidas me encargó evacuar a los civiles al otro lado del mar. Pero también allí. Acechaba la influencia demoníaca. Con el mismo poder. Deja estas tierras, paliducha. Jamás. ¿Cómo llegasteis los orcos aquí? Siempre vamos un paso por delante. ¿Has escapado del campo de internamiento? A mí no hay jaula que pueda retenerme. Hay magia oscura a tu alrededor. Te han corrompido. Silencio, humana. Soy Trall. Líder de la Horda Orca. Este guerrero está a mis órdenes. Pero su mente está invadida por la ira. Entonces tendremos que someterlo. Colaboremos. ¡Nada supera el poder que nos han dado los demonios! La bruma de sangre lo nubla todo. Abandoné mi hogar. A mi hijo enfermo. ¡Por la gloria de la batalla! Y... ¡Aullavíscerás! ¡Guarda el acero! Te ayudaré. Ten más ayuda. Voy a ayudarte. ¿Qué me ha pasado? No pretendía hacer eso. Ahora veo con claridad. Lo... Lo siento. De verdad. No hay problema. Gracias a Lady Valiente. Quizá si colaboramos podamos frustrar más planes de los demonios. Yo tenía razón. El destino nos había reunido para enfrentarnos a un gran demonio. Archimonde. Los elfos de la noche se nos unieron cuando quiso corromper su árbol del mundo. Era la oportunidad para tenderle una trampa y garantizar su destrucción. Ha llegado el día del juicio. Pues sí. Pero serás tú el condenado. Demuestras valentía enfrentándote a mí. Qué lástima que tus compatriotas no la tuviesen. Porque me habría divertido más borrándoos del mapa. ¿Los demonios sólo sabéis hablar? De haber sabido que la resistencia de los mortales sería tan débil. Habría iniciado la invasión hace siglos. No sospechan nada. Patética mortal. No eres nada frente a mi poder. Lamento la muerte de todos a quienes conociste. Todos tus esfuerzos han sido en vano. Vuestra resistencia es insignificante. Toda la creación será devorada. Este mundo arderá. Resistid, guerreros. No pueden detener a la Horda. Por el lunes. Pronto, el corazón de vuestro mundo dejará de latir. Todo ha ido como esperábamos. Archimonde no se ha percatado de la trampa a tiempo. Nuestro espíritu es más fuerte de lo que él pensaba. Nuestra alianza con los elfos de la noche era sólida. Pero la Horda tomó otro rumbo. Pese a las dificultades, incluidas las intenciones beligerantes de mi padre, apoyé a Tral y defendí una paz frágil. Entonces abandonó el liderazgo de la Horda. Y en su lugar llegó... Un monstruo. En cuanto tuvo ocasión, nos atacó. Nuestros pueblos han vivido en paz mucho tiempo. Firmamos un pacto con el jefe de guerra. Hay un nuevo jefe de guerra. No pienso iniciar el conflicto. Pues acepta las consecuencias. Confié en Tral. ¿Por qué tirar eso por la borda? Eso ya no importa. No se detendrán ante nada. Antes creía en la paz. Pero ya no. Ahora sé de que son capaces de verdad. No puedes cambiar lo que debe hacerse. ¡Nunca has visto la Horda auténtica! Tu padre nos atacó. Y tú también lo harás. Tral se sentaba a tus pies como un perro. Yo no. Ceramor caerá. ¡Te aplastaré! ¡Victoria o muerte! ¡Reforzad las puertas! ¡Las puertas van a ceder! ¡Las puertas han caído! ¡A mis órdenes! ¡La Horda lo conquistará todo! ¡Despleguemos el arma definitiva! ¡Debes retirarte, Jaina! ¡Sálvate! ¡No puedo dejar a mi gente! ¡No conseguirás nada muriendo ahora! Salí derrotada, pero no impotente. Hallé la forma de vengar a los caídos. Un hechizo con el poder suficiente para destruir todo Orgrimmar. Solo una persona podía interponerse. Me han traído los elementos para detenerte, vieja amiga. ¿Amiga? Todo esto es culpa tuya, Tral. Tu jefe de guerra ha aniquilado Ceramor. ¡No queda nada! ¡Lamento lo de tu ciudad, pero la venganza no te devolverá lo que has perdido! ¡La Horda está llena de monstruo austral! ¡Tú me engañaste! ¡Enfréntate a Garros, pero el resto de mi pueblo no es tu enemigo! ¡No puedes entenderlo! ¡No estabas allí! ¡No viste lo que le pasó a Ceramor! ¡Y a mí! Podemos resolverlo hablando. No permitas que te ciegue el dolor. ¡Hay mucho en juego! ¡Cometí un gran error fiándome de Garros! ¿Tú no odiabas recurrir a la violencia? ¡Sangre y truenos! ¡Elementos guiadme! ¡Tormenta, tierra y fuego! ¡Escuchadme! Jaina. Nunca quise llegar a esto. Lo lamento. ¡Tú no eres así, Jaina! ¡Puedes lidiar con la Horda de otro modo! ¡No permitiré! ¡Que se salgan con la suya! ¡Claro que no! ¡Pero deja ir a Tral! ¡De acuerdo! ¡Siempre que sepa que nunca volveremos a aliarnos! Kalec me paró los pies aquel día. Pero solo era cuestión de tiempo que la Horda me traicionase de nuevo. Me convertí en líder del Kirin Tor y, como tal, tenía autoridad para expulsarlos de la ciudad de Dalaran. ¡Para siempre! ¡Has traicionado al Kirin Tor, Atracasol! ¡Tu gente ya no es bienvenida aquí! ¡Esta también es nuestra ciudad, valiente! ¡Ah, ya veo! Entonces, os expulsaré a la fuerza. ¡Estás loca! ¡No! ¡Al final, he aceptado la verdad! ¡El Kirin Tor es ajeno a la Alianza y la Horda! ¡No si me apuñalas por la espalda! ¡Sinceramente, ni siquiera sé de qué me estás hablando! ¡Ayudaste a Garrosh! ¡Y eso es algo que nunca te perdonaré! ¿A qué te refieres? ¡Por favor, entra en razón, Archimaga! No sé quién te traicionó, pero no fui yo. ¡Los Atracasol siempre han servido con honor al Kirin Tor! ¡Endal a Finel Endal! ¡Encendamos un fuego! ¡A Nárala, Velore! Supongo que esto sí es traicionarte. Por desgracia. ¡No! Por fin, me liberé de la Horda. Y de la carga de respaldar una paz imposible. En ocasiones, aún soñaba con los ideales que antes defendía. Pero eso ya es cosa del pasado. Ahora me he convertido en la persona que el mundo necesita ante una guerra interminable. Alguien que lidera con convicción, no con transigencia.